Más de 400 millones de lempiras están disponibles a partir de hoy por parte del programa Crédito Solidario, donde se busca apoyar con préstamos a todo aquel hondureño que desee emprender en negocios, con cuotas de apenas del 1%. Los préstamos van desde 5 mil lempiras hasta 300 mil lempiras. Ok, tenemos previsto, proyectado un poquito más de 400 millones de lempiras. Tenemos dos formas de préstamos o dos ítems, como quien dice, tenemos los créditos escalonados que va desde 1.500 lempiras a 5 mil, que es el primer ciclo, de 5 mil a 10 mil, que es el segundo ciclo, y de 10 mil a 20 mil lempiras, que es el tercer ciclo. Con estos son requisitos simples los que se piden, solo se necesita, si es que va a emprender, pues una idea de negocio escrita en papel. La tasa es el 12% anual, o el 1% mensual, que es lo mismo. Eso no cambia, en todas las modalidades no cambia. Y los plazos varían de acuerdo al monto y la necesidad que se da. Con dichos créditos también se busca mayor apoyo a aquellas mujeres víctimas de la violencia doméstica, acogidas bajo el programa de Ciudad Mujer. Existe un módulo de autonomía económica donde el programa Crédito Solidario es un factor fundamental para convertir al programa Ciudad Mujer como el portal de acceso para las mujeres para desarrollar todo el tema del emprendimiento. Es que aquellas que tienen falta de empleo o que quieran salir adelante más buscando su desarrollo o su emprendimiento económico, ellas encuentran ahí en el módulo de autonomía económica una gama de servicios y la atención de diferentes instituciones para lograr el desarrollo de sus habilidades y competencias, poderles otorgar el crédito para su inclusión financiera y para el desarrollo también de ellas como emprendedoras. La mayor parte de los que solicitan estos créditos inician con pequeños negocios como pulperías o venta de ropa usada, pero el adjetivo según las autoridades es generar oportunidades de empleo. El que más se está dando ahorita es el comercio, apertura de pulperías, estamos incursionando e insistiéndole a nuestros colaboradores que promuevan más la parte de la producción, producción de manufactura o producción agrícola, porque esto es lo que genera empleo realmente y es uno de los objetivos, la generación de empleo y la inclusión financiera. Las autoridades de Crédito Solidario aseguran que pese a la disposición de los afondos son muy pocos los hondureños que buscan emprender en su propio negocio. Con las imágenes de Luis Efiayos, Alex Cáceres Sable, como habla Televisión Digital.